El juez Rodríguez Ya hubo una marcha al Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones, se solicitó la destitución del juez Rodríguez. Esto sucedía en esta marcha. El juez Rodríguez es un ejemplo de lo que nosotros estamos proponiendo. El juez Rodríguez está en los cuadernos, no en los cuadernos, sino que está en la auditoría como un juez que tiene causas que se han desarrollado de acuerdo a los parámetros que se debían desarrollar, con velocidad, con poca convicción. Ha sido separado dos veces por la Cámara Federal de Juicios por mal desempeño y creo que hay elementos suficientes como para iniciar el juicio político. Estamos aquí para acompañar a esta convocatoria como ciudadanos completamente comprometidos por la República, hartos, pero hartos de la impunidad y de la corrupción de jueces cómplices. Entonces consideramos que era hora o nunca estar presentes en esta convocatoria.